La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia respalda la decisión del ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, sobre la elaboración de un presupuesto austero del Poder Judicial de la Federación para 2019. En la entrevista, el secretario ejecutivo de dicho órgano, magistrado Armando Maitret, señaló que ello obedece a la situación económica actual del país. Más que el presupuesto, que es muy importante que todos los mexicanos y las autoridades tengamos un gasto eficiente, un gasto razonable, porque son recursos públicos, yo destacaría el mensaje del presidente que de lo que se trata aquí es tener los recursos que permitan hacer la función de manera autónoma e independiente. No es solo un tema de tener un presupuesto austero, sino que ese presupuesto austero no impacte en la función judicial central. Al concluir la 32ª reunión del Comité Directivo de la MIG, encabezada por el ministro presidente Luis María Aguilar Morales, acompañado del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el magistrado Maitret, suprayó que las y los impartidores de justicia deben contar con las condiciones mínimas necesarias para ejercer su labor. Es necesario tener poderes judiciales fuertes, y me refiero fuertes, en términos de estructura, en términos de derecho, órganos que resuelvan con las suficientes garantías. Algunos de los temas abordados en la reunión de la MIG fueron el avance en materia de interconexión de órganos jurisdiccionales a nivel nacional y la creación de un mapa de género que implicará la realización de un censo sobre la situación de igualdad de género en los órganos impartidores de justicia. El magistrado anunció también la realización de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en Mérida, Yucatán, el próximo 22 de septiembre. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.